Bueno, muy buenos días compañeros. Hoy mi persona Lineris Daza y mis compañeras soy la Barili Lineris Prada. Somos estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, del Programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hoy con la materia de tejidos y órganos les venimos a socializar nuestro proyecto de aula, diseño de un curso virtual sobre el sistema digestivo en la plataforma Verso, dirigido para niños de quinto grado. Como objetivo de esta clase tuvimos generar conocimientos y aprendizaje en cada uno de los alumnos presentes en nuestra clase virtual, compartir información académica y de interés general en los alumnos. Una pequeña introducción de esto es que estas estrategias didácticas son una herramienta muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje para así lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos de la manera adecuada y conforme a cada nivel. Ahí dejo a mis compañeras Zoyla y Lisbeth que también van a hacer una pequeña introducción sobre nuestro tema. Bueno, profe, como lo estaba diciendo mi compañera, digamos, es muy necesario conocer cada una de estas estrategias, sí, por decirlo innovadoras, porque en el caso de nosotros que somos estudiantes de una universidad presencial, es muy bueno contar, digamos, con este tipo de estrategias, por decirlo así, para orientar a nuestros alumnos, porque, digamos, desde que nosotros comenzamos nuestra carrera, estamos enfocados a que debemos diseñar clases de una manera didáctica, digamos, para que los niños puedan aprender de una forma más didáctica, y así se puedan empapelar, digamos, en dicho tema. También con este tipo de actividades así podemos ver cada una de las características que tiene cada estudiante y, digamos, cada habilidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, me pareció muy importante comenzar a trabajar con esta aplicación Versus, porque ahí podemos publicar o desarrollar una, como tal, una clase virtual, donde el alumno va a poder ingresar y va a poder encontrar varias actividades respecto al tema que nosotros escogimos, que fue el sistema digestivo. Esta clase fue diseñada para niños de cuarto y quinto grado, en donde se encontrarán, digamos, actividades evaluativas, actividades lúdicas, explicación del tema, y por último vamos a encontrar un mini módulo de refuerzos del tema. Como ya sabemos, esta plataforma es creada para dar paso a los docentes y estudiantes a interactuar sobre dicho tema. Allí nos permite dar la interacción docente y alumno gestionando actividades académicas y teniendo un seguimiento a los alumnos y, sobre todo, una supervisión de ellos. Es muy necesario, como le estaba diciendo ahorita, conocer este tipo de aplicaciones, en el caso de nosotros que vamos a ejercer la carrera de la docencia, por decirlo así, y encontrarnos con esto que estamos viviendo ahora, no sabemos si más adelante se pueda presentar algo similar. Entonces ya, digamos, como comenzarnos a prepararnos al mañana, a lo que va a ser, digamos, el mundo como tal, en un mañana, cómo vamos a orientarnos para poder dar una clase tipo virtual, porque, como ya lo estaba diciendo, esto es demasiado nuevo para nosotros, los alumnos que, pues, damos las clases presenciales, pero es muy bueno conocerlo. Entonces, este curso virtual del sistema digestivo se encuentra publicada en la plataforma Versus, la cual consta de actividades lúdicas y evaluativas desarrolladas con el fin de adquirir nuevos conocimientos en el estudiante. Bueno, la clase virtual llamada el sistema digestivo la podemos encontrar en Versus con el siguiente código. Bueno, el alumno debe ingresar a través del código que aparece, que dimos nosotros. Luego se va a encontrar con una serie de actividades. El tema abordado en esta clase, digamos, es todo aquello relacionado con el sistema digestivo. Nosotros quisimos enfocarnos en el sistema digestivo porque, para que los niños de cuarto o quinto puedan empapelarse en ese tema. Ahí podemos encontrar, vamos a encontrar primero un video, digamos que lo realizamos en la plataforma Ponto, en la cual, digamos, encontrará una clara explicación concisa sobre el tema. En este caso, nosotros quisimos grabar nosotros mismas nuestras voces y colocarlo en el video para así no tener que buscarlo de YouTube y hacerlo, sino que directamente nosotros grabamos nuestras voces y usamos esa aplicación que es nueva para nosotros, no la conocíamos, pero, digamos, nos empapelamos de ella y pudimos hacer el video sobre la explicación del sistema digestivo. Ahora, después, podemos encontrar el video. También en esta clase podemos encontrar una actividad lúdica desarrollada en la aplicación Genally, que es muy llamativa. Bueno, en este caso, esta actividad es como que los estudiantes conozcan las partes del sistema digestivo, pero de una forma cronológicamente, o sea, ellos deben de organizar, ellos deben de ordenar esa, un momento, Marnie, ¿puedes mostrar, señalar cuál es? El juego del sistema digestivo, bueno, ahí lo que va a hacer el estudiante es que va a localizar, digamos, el orden cronológico de las partes del sistema digestivo y las va a ir colocando en orden. Esto, digamos, para que ellos conozcan qué va primero, qué va de segundo y así, cada una de las partes de nuestro sistema digestivo. Liz B, sigue tú. Liz B. Bueno, ahí mi compañera está haciendo lo que se tenía que hacer, digamos, en la actividad. Pudimos conocer esa aplicación Genally, que es muy buena, y encontramos varias para hacer infografías, diapositivas. Liz B. Me está preguntando que si se le escucha, pero nada, no se le escucha. Sí, perfectamente. Vamos a esperar para ver qué resuelve. Que mi compañera está teniendo problemas con... Bueno, profe, ahí se le mostró lo de la aplicación de Genally. Genally. También, digamos, esta aplicación ya yo la había usado. Para... Ahí aparecen cuises. Podemos realizar cuises. Y podemos, digamos, empapelarnos del tema, siguiendo algunos pasos que nos da esta aplicación. También respecto al video, quisimos hacerlo así porque de una manera así como que tuviera muñecos animados o algo así, porque como sabemos a los niños, pues, les llama más la atención este tipo de videos así donde aparezcan muñequitos y cosas así. Entonces, nos quisimos meter con esa aplicación, que es, digamos, que nos permite presentar, hacer presentaciones animadas y videos aplicativos animados. En este caso, pues, lo que hicimos nosotros sobre el sistema digestivo. No sé si mi compañera... ¿Lisbe, Manny, todavía no soluciona? Nada, Manny, todavía. Me está diciendo que no sabe por qué. ¿Y ahora? ¿Será que sigo? En la pestaña... Y veo que le está dando ahí el micro, ¿no? Porque está compartiendo... Pero está compartiendo la pantalla, quiere ver la pestaña de verso. La segunda pantalla. En el navegador, en el navegador está la pestaña de verso. Nada, no puede seguir. Entonces, no sé. Emina, soy la. Sigo, por favor. Sí. Bueno, también podemos encontrar... También nosotros quisimos realizar como un mini módulo para, digamos, para formar todo el tema como tal. Porque en las actividades era sobre, digamos, como las partes. En el video encontramos, comenzamos por qué es la digestión, cómo funciona la digestión, qué es el sistema digestivo, cada una de sus partes. En el mini módulo colocamos, digamos, como toda la información, toda la información sobre el sistema digestivo. Ahí también, en el mini módulo, también se pueden encontrar actividades como quisimos meter sopas de letras, crucigramas. Y también ahí metimos lo de completar como tal las partes del sistema digestivo y realizar algunos puntos. Ay, pero es que mi compañera no ha solucionado. Y por último, se encontrará, digamos, una retroalimentación diseñada con dos cortas actividades para recordar cada una de las partes del sistema digestivo y cada una de sus funciones correspondientes. Ahí podemos encontrar cuadros sinópticos, un mini taller, aquí se puede observar una retroalimentación del sistema digestivo, digamos, escribir cada nombre en su lugar, o sea, cada parte del sistema digestivo. El proceso, digamos, de la digestión, ahí debían, los alumnos debían colocar, escribir cada acción en el lugar correspondiente, pero como no se puede mostrar. Bueno, estas actividades, digamos, son realizadas con el fin de que el estudiante aprenda y entienda cada una de las explicaciones. Además, esta es una herramienta, digamos, para que el docente pueda evaluar tanto el comportamiento como la dedicación del estudiante. Cada una de las actividades presentadas en la clase del sistema digestivo es realizada, digamos, con ese objetivo. Entonces, como les estaba diciendo yo, profe, que debemos incentivar a los alumnos a realizar trabajos de calidad, como usted siempre nos los ha recalcado, y comenzar a diseñar clases virtuales y empapelarnos de estas estrategias que nos van a servir, digamos, cuando ya nosotros estemos ejerciendo nuestra carrera, es muy útil. Entonces, no sé si mi compañera va a seguir hablando. Elineris, habla. ¿Lineris? 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 No, lo está... No, lo está comentado. Profesor, y... Bien, Zoyla. Estaba ahí atento. Sí, yo estoy hablando, Zoyla. Mi compañera, Lipe, tiene problemas porque ella estaba hablando, digamos, estábamos hablando por WhatsApp, y cada una se iba a empapelar, digamos, de cada... alguna de las actividades, pero no sé, porque ha tenido problemas. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, Zoyla. Gracias.